¿Cómo están? Bienvenido una vez más, yo soy Judith, si es la primera vez que estás pasando por aquí y si ya estás sufrida, muchas gracias por estar aquí. Como pudieron ver en el título, hoy les voy a estar dando una idea súper fácil, rápida y sobre todo muy económica para decorar tu comedor en esta época de primavera. Como pueden ver, yo voy a estar decorando en los colores azul, blanco y dorado, pero tú lo puedes hacer en el color de tu preferencia. Esta idea está buenísima, así que si te gustan estos tipos de video, por favor me encantaría que me regalaras un like, de que te suscribiera al canal y que pudieras compartir este video con todas tus amigas. Así que sin más nada que decirle, vamos a comenzar con el video. Y bueno chicas, vamos a comenzar con los materiales para hacer nuestros candelabros. Para esto vamos a necesitar tres floreros como este. Además también necesitaremos tres floreros pequeñitos como este también, como pueden ver, aquí le estoy dejando el precio para que pueda ver en cuanto cuesta. Y estos yo lo compré en el supermercado Olé, al igual que el florero anterior. También necesitaremos velones. Y vamos a necesitar de estos diamantitos. Yo lo compré en color azul para que vaya en combinación con mi decoración. Y como pueden ver, aquí le deje el precio para que vean cuánto cuesta. Y por último vamos a necesitar una pintura en spray en color dorado. El siguiente paso es que vamos a estar pintando nuestros floreritos en color dorado. Lo que hice fue darle una primera capa de pintura y después que estaba seco, pues entonces le di la segunda capa. Luego de que ya se secaron y ya está bien pintado, miren qué bonito quedó. Mira, me encantó. Se ve muy, muy bonito. Pues el siguiente paso es ahora pegarlo. Vamos a estar utilizando nuestra pistola de silicón. Y vamos a poner suficiente silicón, así, bueno, vamos a poner suficiente pegamento en nuestro recipiente florerito, así volteado. Y ya luego lo único que vamos a hacer es que vamos a estar pegando. Miren aquí, vamos a pegar muy bien nuestro florerito. Y ya, lo presionamos súper bien y después de eso lo dejamos en un ladito. Y vamos a continuar haciendo eso hasta que tengamos todos nuestros candelabros pegados. Miren aquí, vamos a empezar. Miren aquí, vamos a empezar. El siguiente paso es agregar los diamantes. Para dos floreros vamos a estar agregando diamantes azules y para el otro vamos a agregar diamantes en color transparente o blanco, podríamos decir. Agregaremos esta velita. Y para este entonces vamos a estar agregando los diamantes transparente. Y para este entonces vamos a estar agregando los diamantes transparente. Y aquí ya le dejo con el resultado final. Y bueno chicas, como pueden ver, al florerito que tienen los diamantes transparente le puse un ramo de flores en tonos azules, aunque se ve un poquito morada con las luces y eso, pero realmente son azules. Y además a los otros dos, pues como pueden ver, tienen los colores azules con los diamantes, se ve muy hermoso y la velita. Aquí le voy a dar más o menos un tour de cómo está decorado mi comedor. Como pueden ver aquí en el fondo, pues tengo mis dos cortinas con una en blanco en el medio y en un lado pues tengo mi cuadro que tienen tonos dorados. Y ya aquí en el comedor pues quería tener exactamente esos mismos tonos de colores y por eso hice estos candelabros que me encantaron muchísimo el resultado. Y como pueden ver, pues se ve muy, muy bonito. Aquí le doy un acercamiento para que vean cómo se ve y me encantó muchísimo el resultado final. Y bueno chicas, eso es todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado. Si fue así, me encantaría que por favor me regalaras un like, de que te suscribiera al canal y que pudieras compartir este video con todas tus amigas. Les recuerdo que en la cajita de información siempre les dejo todas mis redes sociales al igual que mi canal principal. Las quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.